Yo soy un hombre sin ser, de donde querés en la palma. ¿Qué pasó a los olejas de los norteamericanos? ¿Es porque trompas? Los norteamericanos han hecho una denuncia donde no han presentado a un médico, no han presentado a un afectado, es todo, alguien dice, nosotros es, pero ¿dónde está la persona? Pónganle a una persona, pónganle a un médico. Cuba le ha pedido acceso a los créditos que han pedido a esa persona, a ver qué es lo que le han pedido acceso a los especialistas, nada. Oficialmente, y se lo ha dicho a los norteamericanos, la palabra de nuestro ministro de Naciones Exteriores no se apresure, evidentemente cuando uno ve la manera en que se ha comportado el gobierno de los Estados Unidos, uno no puede arribar a otra conclusión, que es que, bueno, sencillamente se quiere inventar un pretexto para afectar la relación entre los dos países, para desmontar las cosas en las que se pudo avanzar. Ya el presidente ha expresado públicamente que su política es fortalecer el bloqueo económico, comercial y financiero contra el pueblo. Esa es su política, ya lo ha dicho públicamente. Que va a endurecer la política hacia Cuba, y eso implica endurecimiento de las condiciones económicas, la agresión económica a Cuba, el daño a la economía cubana, y estaremos atentos a ver qué otras cosas se le ocurren. Lo que sí les puedo asegurar es que el presidente de los Estados Unidos llegó a la Casa Blanca en enero de 2016. Se va de la Casa Blanca en el 20 o en el 24, cuando sea que se vaya, y la revolución cubana va a estar ahí. No le lleva la mano en duda. Pasará la historia, nadie se acotará del presidente de los Estados Unidos después que se vaya a la Casa Blanca, vendrá otro, y la revolución cubana va a estar ahí. Con bloqueo, sin bloqueo, con cualquier tipo de medida que tome el presidente de los Estados Unidos. Que eso no quiere decir que nos sentemos pasivamente a esperar a que eso pase, ¿no? Hay que luchar porque realmente el bloqueo nos afecta, ¿no? Y el bloqueo tiene una repercusión en la vida diaria de nosotros los cubanos. Y lucharemos los cubanos y lucharán con los amigos como ustedes, con los dos, hasta que se levante ese oculto.